Estimados amigos les habla Ricardo Silva y hoy les traigo un tutorial en el cual quiero compartir con ustedes una técnica de cómo hacer un sistema hidráulico o un brazo hidráulico y para ello pues tenemos que ir y buscar imágenes de referencia las cuales nos den cierta idea de cómo es que un brazo hidráulico funciona especialmente si vamos a modelarlo y ejecutar o mejor dicho colocarle los brazos o las partes hidráulicas a cualquier tipo de brazos así que haciendo una búsqueda en el internet he encontrado bastantes brazos que nos pueden demostrar esa la manera la fisionomía de un sistema hidráulico y aquí en photoshop tengo una imagen que descargue temporalmente que la voy a tomar como referencia y la voy a analizar lo primero que vamos a tener en cuenta es de que existen ciertas partes fijas entre ellas podemos ver de que este brazo está rotando como base desde este punto y luego es un brazo fijo que el siguiente punto de rotación va a ser aquí en esta parte que posiblemente pueda llamarse el codo o algo así este brazo está siendo manejado precisamente por este sistema hidráulico que se encuentra a cierta distancia de ese punto entonces si empujamos hacia arriba por ejemplo con este brazo hidráulico entonces nuestro brazo se va a tener que mover de esta manera para llegar a este punto nuevamente si entendiendo eso vemos que entonces la parte más primordial para el movimiento o rotación de ese brazo pues precisamente es esta parte donde es el punto de referencia de igual manera si observamos aquí el segundo brazo vemos que también tenemos un sistema hidráulico que parte desde este punto y actúa sobre esta partecita que no sé realmente cómo se llama simplemente para poder manejar el movimiento de esta pala así que si el sistema hidráulico empujara hacia la derecha entonces podemos ver que de pronto nuestra pala va a estar moviéndose en esta dirección bueno y entonces entendiendo eso es la parte más importante de estas dos de estas dos secciones primero que todo es aquí el punto de referencia donde el primer brazo utiliza ese punto como punto de rotación y aquí la pala utilizando este punto como punto de rotación para poder ejecutar este movimiento entonces nuevamente para sumarizar los puntos importantes que voy a tener en cuenta antes de modelar esto sería este punto este otro punto de rotación y este otro punto de rotación son tres puntos muy importantes para la ejecución de este modelo de igual manera tenemos entonces aquí el punto de rotación de este sistema hidráulico que está apuntando hacia arriba y se está pegando en este punto aquí tenemos otro sistema hidráulico que su raíz o su base es aquí en la mitad de este de este punto fijo apuntando hacia este lugar y se agarra de este otro punto y por último el otro sistema hidráulico que parte desde esta parte superior y empuja o jala de acuerdo a este aparatito que está acá para poder actuar y mover la pala teniendo esas cosas en cuenta entonces ahora vamos a irnos a Cinema 4D y tratar de hacer algo bastante simple que por lo menos les pueda explicar cómo es que se hace un sistema hidráulico y de ahí lo podemos repetir constantemente entonces para hacerlo así rápidamente voy a crear un cilindro el cual va a ser la base de ese sistema hidráulico voy a crear un cubo rápidamente como les digo simplemente es con la idea de tratar de explicar el concepto de cómo es que funciona este tipo de cosas también voy a crear aquí una esfera para que sea el punto de rotación aquí en la parte superior y este cubo lo voy a duplicar de tal manera que voy a hacerlo un poquito más pequeño pero lo voy a mover hacia esta parte y lo voy a rotar no, tengo que tomarlo desde el eje que quiero rotarlo lo voy a rotar 90 grados simplemente para ser específico aquí en esta parte lo coloco perfectamente acá lo único que tenemos que colocar ahora en esta parte es precisamente el sistema hidráulico que va a partir desde este punto a este punto para que entonces nuestro brazo se pueda mover para arriba o para abajo para ello entonces voy a duplicar la esfera un par de veces simplemente porque esas dos nuevas copias las voy a hacer un poco más pequeñas y las voy a aplicar a este lado que esta sea la base de ese brazo hidráulico y este otro que sea aquí la otra el punto de conexión de ese sistema nuevamente como les estoy hablando entonces bueno lo que tenemos que tener en cuenta para hacer precisamente ese tubo hidráulico entonces vamos a utilizar algo muy interesante que se llama la etiqueta de objetivo voy a crear una escena nueva simplemente para explicar ese concepto si yo coloco un cilindro y voy a colocar un cubo si yo quiero que este cilindro apunte siempre hacia este cubo lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que le voy a aplicar la etiqueta de objetivo entonces me voy aquí al menú de etiquetas cinema 4D etiquetas y obtengo la etiqueta de objetivo cuando uno hace eso en cualquier objeto la etiqueta objetivo me está pidiendo que le indique cuál es el objeto que voy a utilizar como objetivo entonces voy a presionar aquí donde está esta flecha y me sale ese símbolo de interrogación y le voy a decir que utilice este objeto como el objetivo y lo primero que me doy cuenta es de que el cilindro no está apuntando correctamente pero lo que está apuntando es precisamente el eje Z o sea el eje de color azul eso quiere decir de que la etiqueta de objetivo siempre va a estar utilizando la Z como el eje en el cual va a estar apuntando si yo moviera por ejemplo aquí este cubo podemos ver de que en efecto el eje que está apuntando hacia el cubo siempre va a ser el eje azul, el eje Z del cilindro entonces sabiendo ese secreto de la tarjeta de objetivo lo que tengo que hacer es decirle al cilindro de que su orientación no debe ser Y debe ser entonces Z para hacer eso entonces ya tengo aquí este cilindro creado precisamente en este eje en la dirección de ese eje y así de esa manera con la etiqueta que ya tiene aplicada a cualquier momento que yo mueva esto entonces ese eje siempre va a estar apuntando y en este caso el cilindro siempre va a estar apuntando hacia donde está el cubo entonces ya teniendo eso en cuenta voy a borrar nuevamente estos elementos y puedo crear entonces un mecanismo fácilmente aquí digamos voy a crear este mecanismo en el cual voy a poner aquí voy a tratar de poner esto así de tal manera que va a ser mi mecanismo para apuntar hacia el eje Z en este caso solamente tengo esta base voy a crear otro cilindro al crear este cilindro entonces lo voy a crear hacia el eje Z y lo coloco como hijo del primer cilindro y entonces ya ustedes se podrán estar dando cuenta voy a ponerlo en el eje Z positivo para tener los controles hacia este lado ya ustedes posiblemente se están dando cuenta que al yo crear este tipo de elementos estoy creando ese mecanismo hidráulico entonces como pueden apreciar este cilindro de por sí está apuntando hacia el eje Z y el otro cilindro que está en esta parte pues el eje central está apuntando también hacia el eje Z eso quiere decir que si yo voy a tener entonces un objeto en este lado y le aplico ya sea a este cilindro que es la base de ese mecanismo le puedo aplicar entonces la etiqueta de objetivo y a ese objetivo le digo que utilice la esfera como objetivo fácilmente entonces ya el mecanismo está funcionando porque de esa manera yo puedo mover ese otro punto y ese mecanismo porque ambos elementos están apuntando de acuerdo a la jerarquía en la que están claro está nuevamente quiero mostrarles de que este cilindro por más que está apuntando su dirección hacia el eje X la dirección de apuntar donde el mecanismo está apuntando es en el eje Z de igual manera este otro así que puedo utilizar cualquiera de esos dos mecanismos pero en este caso estoy utilizando el cilindro que es la base de ese mecanismo y está apuntando para precisamente hacia donde yo quiero entonces todo depende cómo es que uno vaya a formar un mecanismo hidráulico y el tipo de elementos que uno coloque acá uno puede entonces crear de tal manera que finalmente ese mecanismo tenga el eje Z apuntando hacia la dirección que uno quiere ya con esta información podemos regresar aquí a nuestro sistema básico y entonces para empezar a poder entender cómo es que funciona esto tenemos primero que todo seleccionar nuestros puntos de rotación entonces aquí lo que es este cubo tenemos que hacerlo rotar no desde el centro porque si en este momento tomáramos nuestra herramienta de rotación nótese que se va a rotar desde un punto donde no es el que necesitamos rotar deberíamos ponerlo a rotar en esta área y esa área básicamente es la esfera entonces esta esfera le voy a llamar el codo esa va a ser el padre o la jerarquía que va a manejar la rotación del cubo entonces a este cubo que le voy a llamar brazo 2 lo coloco como hijo del codo de esa manera cuando yo mueva el codo fácilmente puedo tener este tipo de rotación de igual manera esta esfera no se mueve todavía simplemente porque no está en la jerarquía y esa esfera digamos que sería el punto fijo punto fijo B que sería la parte o el destino donde va a llegar nuestro brazo hidráulico este va a tener que ser hijo del brazo 2 de esa manera cuando hagamos una rotación en el codo ese punto se va a mover correctamente y de igual manera entonces este codo tiene que ser el hijo de este brazo principal al cual aquí le voy a cambiar el nombre a brazo 1 y el codo tiene que ser hijo del brazo 1 y por qué es hijo del brazo 1 simplemente porque si este mecanismo rota a la izquierda o derecha la esfera en este caso el codo va a seguir esa orientación y como pueden apreciar la esfera o la base de mi sistema hidráulico está totalmente independiente y no queremos que eso suceda entonces tenemos que ir aquí a lo que es la esfera 1 y llamarle a este un punto fijo lo voy a llamar punto fijo A y este tiene que ser el hijo también del brazo 1 de esa manera cuando yo muevo el brazo 1 a cualquier dirección ese punto fijo va a estar moviéndose entonces yo creo que ya tengo la jerarquía necesaria por lo menos en esta parte de los brazos para poder empezar a crear mi sistema hidráulico entonces nuevamente vamos a hacer lo mismo un ejercicio muy simple como anteriormente lo hice de que voy a colocar este brazo que esté apuntando hacia el lado izquierdo o sea hacia el lado de la eje Z voy a utilizar estas guías y entonces a ese cilindro le voy a decir que apunte hacia el eje Z positivo perfecto de esa manera entonces lo puedo colocar como hijo de esta esfera que esa esfera sería el punto fijo A entonces tomo y le voy a llamar tubo H1 o sea tubo hidráulico 1 y lo voy a colocar ahí hijo del punto fijo A al hacer eso le pongo todas las cosas en 0 y lo primero que me doy cuenta es que su punto de rotación realmente está en la parte de del centro entonces lo que tengo que hacer es observar a esta esfera que sería el punto fijo A y el eje Z está apuntando también a la misma dirección que el cilindro y pues eso me va a servir entonces a este cilindro lo coloco de tal manera que sea un poquito más largo no tanto y lo coloco aquí más o menos la razón por la cual estoy haciendo esto es porque voy a utilizar la esfera como el objeto el cual va a apuntar hacia el otro objeto entonces voy a hacer exactamente eso voy aquí a las etiquetas Cinema 4D objetivo y a ese objetivo le voy a decir que el objeto objetivo va a ser la esfera de aquí arriba o sea el punto fijo B al hacer eso podemos ver que entonces nuestro cilindro que es hijo de esta esfera ahora está apuntando hacia esa dirección aquí ya puedo entonces ajustar un poquitín ese tubo que está un poquito grueso y nuevamente voy a copiar ese tubo que le voy a llamar tubo hidráulico 2 lo voy a hacer un poquitín más delgado para que sea diferente y a este lo voy a mover porque realmente está haciendo está fuera de cualquier jerarquía lo voy a hacer hijo de este otro punto fijo del punto fijo B entonces tomo ese tubo lo coloco aquí en el punto fijo B me aseguro que sus coordenadas estén cero con respecto a su padre observo de que esta esfera seleccionando la esfera el punto fijo B el eje de apuntar o el eje Z positivo está hacia la derecha aquí podemos ver que está hacia la derecha entonces voy a colocar el tubo en esa dirección ¿sí? ¿y por qué lo hago? simplemente porque voy a ir aquí al punto fijo B le voy a aplicar la etiqueta de objetivo nuevamente a este pero en este caso el objetivo de este punto fijo va a ser a ver, selecciono la etiqueta va a ser el punto fijo A ¿sí? de esa manera entonces esta esfera está apuntando hacia esta esfera y esta esfera está apuntando hacia la otra esfera o sea que ambas esferas están apuntando hacia la otra automáticamente de esa manera cuando yo tomo el codo y trato de rotar esto vemos que el sistema hidráulico sigue ¿sí? y entonces creamos esa simulación de conexión si tomamos este elemento que es el brazo 1 y lo rotamos podemos ver que todo el sistema está rotando consigo mismo y si queremos todavía inclusive mejorar toda esta jerarquía todo este brazo lo podemos hacer parte o mejor dicho hijo de este cilindro el cual es el elemento completo que uno puede mover completamente rotar en cualquier dirección y está haciendo exactamente lo que queremos ya con estas bases nos podemos ir y entonces crear un sistema mucho más complejo como el dibujo que estoy presentando aquí así que los espero ver en la siguiente parte y voy a tratar de hacer este objeto de una manera interesante y bueno nos vemos más tarde chao chao chau 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 Gracias por ver el video.